El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Viernes 7 de Julio, Salmo 105 Demos gracias al Señor porque es bueno Demos gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como Él merece? Demos gracias al Señor porque es bueno Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros Señor y sálvanos Demos gracias al Señor porque es bueno Sálvanos Señor para que veamos la dicha de tus escogidos Y nos alegremos y nos gloriemos junto con el pueblo que te pertenece Demos gracias al Señor porque es bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!